Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey poderé Que vendió hasta el balacio por verte, contenta y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Y así suena el rey pobre cuarente Andenle compadre, el rey pobre para la gente de la Noria, claro que sí La gente de Celestino, saludotes Eso primo Y así suena el rey pobre ¡Gracias! 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 Gracias.